¿Qué es lo que te abre puertas? Yo creo que sí que es una puerta que se te abre, es una promoción, desde luego, los Goyas yo creo que esencialmente sirven para eso, para promocionar, para sacar adelante cosas que se habían quedado atrás, para dar a conocer y yo creo que sí, a mí de hecho me está sirviendo mucho realmente. Hay un reconocimiento y hay una facilidad, yo ahora por eso estoy en preproducción, buscando financiación para el largo y siento que este mes me está ayudando mucho los Goyas. Yo pienso que estar nominado al Goyas no es que ayude, pero sí hace que la gente de la profesión pueda ver tu corto, pueda conocerte un poquito más. No es una cosa que sea inmediata, que estés nominado al Goyas y te vayan a empezar a llamar productoras para hacer tu largo. Pero sí que es cierto que te conocen un poquito más y pueden ver tu trabajo. A mí nunca me ha cambiado la vida en un día, me parece imposible y además no me tranquiliza pensar que eso pueda pasar. Yo llevo toda mi vida que me levanto y trabajo por la mañana, que me dan un Goyas, la garantía que yo tengo es el nivel de pedo que me voy a pillar, el nivel de resaca que voy a tener al día siguiente y poco más. Lo demás será seguir levantándome por la mañana y trabajar. No lo sé, no confío en esos giros drásticos en la vida. Tenemos una buena noticia que darte, porque los usuarios acaban de seleccionarte como la ganadora del Goyas. Para empezar, estar nominado al Goyas ha sido un sueño durante muchos años, porque desde jovencitos los veía y yo quería hacer películas y cortos. Entonces, para empezar, ha sido como un sueño cumplido estar nominado. Y desde que recibí la nominación, pues sí que es cierto que estamos recibiendo atención y también ofertas de trabajo, propuestas. O sea, que creo que sí es muy interesante. Gracias. 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 Gracias.